Muy bien Diana, continuamos con el tema, la Secretaría de Movilidad extendió los horarios de atención en los SIM, servicios integrales de movilidad, porque aunque se amplió el plazo para la renovación de la licencia, como ya lo escuchábamos, pues no hay que esperar hasta el final. En este momento los SIM no están prestando su servicio en toda la capacidad. Son cinco los Centros de Servicios Integrales para la Movilidad SIM, en los que se extendió el horario de atención en Bogotá, que serán de 7 de la mañana a 7 de la noche. En nuestros puntos de la terminal de transportes, en el punto ubicado en la 1 de mayo, 7 de agosto, Niza y la calle 106. Para realizar el trámite los ciudadanos deben tener en cuenta algunos requisitos. Lo primero, tienen que estar al día en el pago de multas y comparendos, no pueden tener ninguna deuda por este concepto. Segundo, deben verificar que están inscritos en el RUN. Tercero, deben practicarse en los Centros de Reconocimiento de Conductores el examen médico. Ya cumplidos estos tres requisitos, pueden acercarse a los SIM a tramitar su licencia con absoluta normalidad. En la capital faltan 540 mil personas por renovar la licencia de conducción. En los 13 SIM hay capacidad de atención diaria para 4 mil 200 usuarios y lo están haciendo 3 mil 800. La Secretaría de Movilidad en Bogotá insta a los ciudadanos a tramitar su licencia sin intermediarios.